... ... ... ... ... ... a la bestia a la bestia a la bestia no mames se va a matar si yo digo que si y asi ya lo tapamos gracias pero para lo que van a ver a continuación es lo que pasó ayer si vieron al principio nuestro amigo habit puso agua en la montaña de bruno por lo que están viendo ahorita en pantalla la casa de bruno alrededor está llena de lava y entonces lo que hizo javi fue llenarlo de agua después de que hizo eso pasaron muchas cosas pero muchas pero muchas pero muchas cosas primero bruno se enojó y fue a quemarle la casa y a destruirla explotar la se la fue a quemar a nuestro amiguísimo amigo habit pero después de habito el control reconstruyó y uno quería que le ayudara entonces después de javi dispuesta a ayudarlo bruno lo mató y así empezó la guerra de youtube entre javi nuestro amigo bruno después javi me estaba diciendo a mí que grabara porque iba a explotar la casa de bruno entonces pues yo ya sabía lo que iba a pasar yo solo estaba especiando todo lo que iba a pasar viendo pero eso es lo que pasó les dejaré con lo que pasó a continuación javi javi díaz díaz inois por ciento quiera en ello al mando a mirar la fundos a la misma madura de y que pues al otro sí pero lo poco como oposición como se abraza se ve abriendo los brazos y i y recogió que la marca Recoja el bloque. Recoja el bloque de ese gallo, please. Recojelo. Exploto. Exploto. Mi casa. What the fuck. ¿Te siguieron en la casa en serio? Javi, hijo de la matraca Matraca, matraca Matraca Matraca, matraca Matraca, matraca Matraca, matraca Oye, pero es que esto, que hijo de la matraca Javi Ahora si te pasaste Javi Tu casa desaparece No, la abrió el cofre De Ender Y me rompió todos estos Cofres Te buscaste la guerra Javi No, that's a bit of a problem See, rumor has it The Athenians Have already turned you down And if those philosophers And boy lovers Have found that kind of nerve We must be diplomatic And of course Spartans Have the reputation To consider Choose Your next words Carefully, Leonidas They may be your last As king Earth And water Madman You're a madman Earth and water Or you'll find plenty Of both down there No man Persian or Greek No man threatens a messenger You bring the crowns And heads of conquered kings To my city steps You insult my queen You threaten my people With slavery and death Oh, I've chosen my words Carefully, Persian Perhaps you should have done the same This is blasphemy This is madness Madness This is Sparta You Be The As 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 Gracias por ver el video.